La Fábrica de Artes y Oficios del Oriente El Faro de Oriente se encuentra sobre Calzada Zaragoza, entre las estaciones del Metro Peñón Viejo y Acatitla, esto en la delegación Iztapalapa. Siendo una alternativa para que público de todas las edades disfruten de diferentes eventos culturales, tomen talleres y puedan conocer la creación artística, ya sea visual, sonora, didáctica y artesanal que se crea dentro de estas instalaciones. Este espacio cultural surgió en el año 2000 por una iniciativa del gobierno, con el propósito de fomentar la cultura entre los vecinos. También hay salones de usos múltiples, una ludoteca y un espacio para ver obras de teatro al aire libre. Asimismo tenemos una galería en donde se exhiben los trabajos de los chicos realizados en sus talleres. La Fábrica de Artes y Oficios del Oriente Los eventos masivos ocurren en esta esplanada. Aquí se han presentado varios artistas, como Panteón Rococó, La Maldita Vecindad, Regina Orozco, entre otros. Además, se ha logrado juntar aproximadamente 20.000 personas en todo este espacio. Como verán, el Faro de Oriente tiene una propuesta ambiciosa y novedosa por parte del gobierno. En esta ocasión, como lo habíamos mencionado al inicio, es la segunda edición del Autocinema, en donde se proyectará El Exorcista. Para las personas que vienen de pie, no se preocupen, porque hay un espacio designado para ustedes. Y vamos a comprar palomitas y papas y todo lo que sea necesario para pasar un momento a gusto. Nos encontramos con Jonathan, el jefe de producción del Faro de Oriente. Hola Jonathan, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿Nos puedes comentar cómo fue que surgió esta idea de hacer un autocinema? Ok, mira, esta es parte de las actividades del Cine Club. Cada año tratamos de hacer una actividad especial para el cierre del cine. Esta idea surgió hace dos años. Hicimos una función al aire libre que funcionó muy bien. Entonces decidimos intentar el autocinema. Ok, ¿y cómo crees que la gente recibe esta propuesta? Pues muy bien, la respuesta al menos en medios, en redes sociales y llamadas, pues parece que es muy buena. La vez pasada tuvimos alrededor de 300 personas y 48 autos, que para nosotros fue como un muy buen éxito. Bueno, muchas gracias Jonathan. Además hay que recordar que esta es una función totalmente gratuita. Encontramos aquí con dos amigos espectadores, ¿me pueden decir sus nombres? Miguel. Juliana. Y cuéntanos, ¿cómo se enteraron de la función del autocinema? Prácticamente por las redes sociales y bueno, prácticamente me invito a ella, pero el Facebook ya ves que... ¿Y cómo se le están pasando antes de que empiece la película? Pues bueno, parece que va a estar muy bueno y en primera fila, entonces todo muy bien. Pues padre, o sea, nunca, la verdad yo nunca había tenido la oportunidad de venir, entonces aprovechamos ahorita en lo que empieza la película para ver los trabajos de los chavos que hacen y está padre, está interesante. En esta ocasión nos encontramos con... David Prado. Hola David, ¿qué piensas del autocinema? ¿Qué pienso? Pues es una idea, pues yo creo que muy innovadora, está muy padre un evento así. ¿Habías venido anteriormente? No, es la primera vez que venimos. ¿Cómo fue que te enteraste? Por la página de internet. ¿Es la primera vez que vienen al autocinema? Sí, es la primera vez que venimos. Así es, primera vez. ¿Y cómo se enteraron? Yo lo vi en las redes sociales, ahí fue donde lo encontré y ya de ahí pues, de hecho estamos relativamente cerca, por eso nos venimos para... ¿Qué expectativas tienen ahorita de este evento? Pues como la primera vez esperando a ver qué tal y bueno, no sé si esta oportunidad se pueda volver a repetir, por eso espero que la pasarla bien. ¿Si hay otro autocinema vendrían? Ah no, claro que sí, sí. Sí, si hay así películas de este tipo ya de culto, sí, claro que sí. Bueno, la película está empezando así que es momento de que tomemos nuestros lugares y nos pongamos cómodos para disfrutar de la proyección. Esto fue Cácaro, nos vemos a la próxima. Amén.